Es importante reconocer también la labor que hace cada municipio, cada municipalidad. Asimismo también nos interesa saber y conocer qué es lo que se pretende o se alcanza con el recurso que por parte del Estado se les da a cada municipalidad. Entonces también quisiéramos tener ahí sí que la intervención del representante del alcalde de la municipalidad de Tecpán, a don Nacho, perdón, no sé su nombre, pero acá aparece el nombre del alcalde. Entonces ellos también nos van a dar a conocer qué es lo que ellos han realizado dentro del astillero municipal de Tecpán, Guatemala. Por favor, el tiempo es suyo. Gracias, muy amable. Buenos días a todos, al alcalde municipal del bello municipio de Patsún, señor Reyes Patal, al director ingeniero Mario Salguero, al delegado fortalecimiento municipal, ingeniera Rosa Elena Medina, a la delegada social licenciada Clara Upún, a las demás personalidades, perdonen que no tenga el listado, también a los técnicos forestales de los diferentes municipios de Chimaltenango, a los medios de comunicación, tengan cada uno de ustedes muy buen día. Primeramente, quiero agradecerle a Dios, al Ser Supremo, el que nos haya regalado un día más de vida, el que estemos acá tocando temas muy importantes de nuestro departamento y de nuestra madre naturaleza, ¿verdad? Quisiera no aburrirlos demasiado, solo quiero hacer una historia, pero sin antes, también quisiera felicitar a todos los técnicos de los municipios, a INAV, a los directores, por esta gran labor que han hecho. Hemos visto avances en el cuidado de nuestros bosques, de verdad, esa satisfacción que se lleva cada uno de poder avanzar y ver nuestros bosques, el cuidado, es la satisfacción personal. Sabemos de que las personas que trabajan, tal vez en INAV, pues todos tenemos necesidad de un salario, pero yo creo que eso es, a veces secundario, la satisfacción de poder hacer ese trabajo. Y yo creo que los que están ahí, de verdad, lo han hecho con mucho amor, ¿verdad? Felicitarlos. También agradecer desde nuestro gobierno central que la política que tiene en el cuidado de nuestros bosques, porque nos hemos dado cuenta de otros gobiernos que sí han habido incentivo, hablan de incentivos, pero a veces se tardaban un montón. Y eso pues perdía el interés de nuestros agricultores o las personas que tienen bosque, ¿verdad?, de las municipalidades. Pero vemos ahora el gobierno central ha estado más anuente y también los directores de INAV y los técnicos han tratado de agilizar esto. Yo creo que eso también tiene que ver bastante para que podamos alcanzar algunas metas que nos hemos propuesto como las municipalidades. Así es que felicitaciones a todos y a los técnicos y a nuestros alcaldes. Y también yo creo que tenemos esa conciencia de poder avanzar y cuidar nuestros bosques. Pido disculpas del caso, el señor alcalde de Tecpan no pudo asistir y por ciertas necesidades nos delegó para estar acá presente y hacer la exposición. Así es que quiero empezar con una historia de nuestro Tecpan y lo que hemos podido avanzar en nuestro astillero municipal. El astillero municipal es un área de mil cuatrocientos ochenta y cinco hectáreas, las cuales su mayor parte está cubierta de bosque. Esto equivale a treinta y tres caballerías. Sabemos que es una cantidad enorme la que se tiene, a Dios gracias. Si pudieran los que estamos en esta mesa, podemos ver las imágenes que estamos. También dentro del área existen alrededor de cien fuentes de agua que abastecen el departamento del Quiché, Sololá y Tecpan, por supuesto, y Santa Polonia. Nos sentimos de verdad muy privilegiados el poder abastecer a otros municipios con este vital líquido. Existen zonas o altares ceremoniales el cual enriquece aún más su valor. Existe una gran biodiversidad de flora y fauna dentro del astillero municipal. También existe aún especies de aves, reptiles, mamíferos declarados en extinción. El astillero municipal es cabecera de cuenca de Motagua, Madre Vieja, Coyolati. En el astillero municipal surge la subcuenca de Chayá. Allá sale el río para después volver Chayá-Pixcayá, fuente de gran importancia para la ciudad capital. De la subcuenca de Chayá-Pixcayá se abastecen hasta un 50% del agua de la ciudad capital. Con los fondos obtenidos a través de los incentivos de INAW, se está delimitando físicamente el astillero municipal, colocando bases de concreto, bases en forma de cruz. Es importante mencionar que ha sido un trabajo muy arduo debido al tipo de conflictos sobre las tierras, pero se está avanzando. Hemos tenido un problema muy grande acá con una finca vecina y tenemos partes del terreno en litigio, que hemos estado llevándolo a las dependencias y realmente nos ha costado, pero hemos estado trabajando ya en lo que sí tenemos, en lo que sí ya tiene certeza jurídica. Nosotros hemos empezado a trabajar, poner los linderos para poder proteger nuestros bosques, porque también sabemos de que hay vecinos de otros municipios, departamentos, que han tratado de meterse, pero hemos tratado de cuidarlo. Y eso nos ha ayudado bastante el incentivo que ha dado INAW para poder hacer estos trabajos. También se ha logrado colocar alrededor de 2.5 de lo que está hablando, de bases a través de la Corporación Municipal, UGAM, Comisión del Astillero y Vecinos. La reforestación ha sido una actividad de vital importancia y desde el año 2016 hasta la fecha se ha estado reforestando áreas sin cobertura en el astillero municipal de 25 hectáreas, gracias a los establecimientos, iglesias, vecinos en general. Quisiera poner un poquito de énfasis en esto. Yo creo que todos los vecinos, toda Guatemala, ya estamos conscientes en esta situación. Si no cuidamos nuestros bosques, ¿cómo vamos a dejar nuestra Guatemala a nuestras futuras generaciones? Pero también necesitamos una política para poder que también los vecinos, las organizaciones puedan involucrarse en esto. A Dios gracias al señor alcalde de Tecpan y su corporación hemos tenido esa política de involucrar a las iglesias evangélicas, católicas, a instituciones, a organizaciones, ONG, para que participemos para poder hacer la reforestación. Y se ve esa satisfacción de esas agrupaciones cuando van y van a reforestar. Se ve en la cara de los niños cuando regresan ya plantado dos, tres arbolitos. Y les hemos hablado de que no sólo se queda en sembrar el árbol, sino que darle seguimiento hasta que vaya creciendo nuestros árboles. Y eso ha dependido bastante de la política del señor alcalde para que todos nos involucremos para poder cuidar nuestros bosques y reforestar. Se ha entregado más de 191 mil pilones de especies forestales desde el año 2016 hasta el 2018. Nos sentimos muy contentos y satisfechos con ese avance que se ha tenido. Se ha obtenido apoyo del INDE, MAGA y la Mancachiquel. Porque sólo la municipalidad sabemos que no aguantaríamos con todos esos pilones. Durante el año 2018, el ICC ha apoyado con semillas forestales y bolsas para los víveres. Quisiera comentarles también cómo estamos un poco estructurados en la oficina de la UGAM. Porque también estamos conscientes que tiene que haber un equipo de la municipalidad para que pueda funcionar toda esta reforestación. Tenemos en la estructura de la oficina a un coordinador, que es el ingeniero Walter Morales. Muchísimas gracias por ese apoyo. También tenemos a los técnicos forestales, tenemos al agrónomo Jonathan Ventura, técnico ambiental, agrónomo Ronald Calí, asistente administrativo José Muñoz. Tenemos a un equipo de guardabosques de seis personas. También tenemos un equipo de vivero de cuatro personas. Sabemos que en guardabosques tenemos muy pocas personas porque sí es grande el área del astillero y a veces pues sí nos ha costado cuidar nuestros bosques. También tenemos el equipo de oficina, tres computadoras, una cañonera. Nos sirve siempre para poder darles curso a los vecinos. Tenemos dos impresoras, una motocicleta. Vemos la necesidad de tener ya vehículos para traslado, porque sí hemos llevado al equipo de chapeadores, pero a veces nos falta traslado. Tenemos dos GPS y un barrenador de corteza, que sí nos ha servido bastante. Desde el año 2016, los fondos han sido recibidos por el proyecto de 323.77 hectáreas. Durante el año 2017 y 2018, la municipalidad decidió ingresar un nuevo proyecto a los incentivos de ProBosque, el cual corresponde de 307 hectáreas, de los cuales la municipalidad iniciará a beneficiarse con un monto aproximadamente de 181 mil quetzales. Quisiera mencionar también este incentivo, que sabemos de que, como decimos, el recurso económico nos ayuda, pero la gran satisfacción de poder ayudar con nuestro medio ambiente, el poder cuidar nuestros bosques, de verdad, eso es mucho más grande que el incentivo, pero queremos mencionarlo. Área total de incentivo forestal, 323.77 hectáreas. Años del 2012 al 2015, se recibieron 485 mil 807 quetzales. Pero quiero recalcar algo que en el 2016 al 18 hemos recibido ya 521 mil 164. Tenemos monto pendiente del nuevo proyecto, que ya estamos para recibirlo, ¿verdad? 181 mil, que sumando 521 más 181 ya este año, totales a 2018, vamos a recibir 702 mil 164, que esto nos refleja que sí hemos crecido en la protección de nuestro bosque y la reforestación. Así es que muchísimas gracias e insto a todos a involucrarnos en este gran trabajo. Sabemos que somos un equipo, desde el gobierno central, INAO departamental, las municipalidades, los técnicos de la UGAM, yo creo que todos podemos lograrlo si unificamos esfuerzos. Muchísimas gracias y con permiso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!